Tú y yo viajando por el mundo solitos ¿Qué crees? ¿Me entiendes? Traigo algo que te va a gustar Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor, pasión, ¿qué crees? Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor, pasión, ¿qué crees? No quiero dudas, bebé Móntate en la minicupper Tengo el tic en la mochila Así que no te me preocupes Vamos a hacer lo que tú quieres Pídeme lo que te guste Hoy saqué el día pa' ti Hoy dos corazones se unen Vamos a darnos besitos por el camino Moldiéndote en los labios Y hablándote al oído Diciendo que eres mía Diciendo que esta noche no la olvidas Amor, pasión La dejo que usted decida Es que yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Y nadie podrá evitarlo Es que yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Y nadie podrá evitar Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor, pasión que crees Amor, pasión que crees Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor, pasión que crees Sin miedo que no vean los vecinos Sin miedo que no vean los vecinos Te voy a buscar Vengo positivo a mostrarte Milen de posiciones darte Uy, violento besarte Hacerte mía mientras la luna nos mira Caricia, cosa bonita ¿Quién lo diría? Tú y yo enamorados Hacerte mía mientras la luna nos mira Caricia, cosa bonita ¿Quién lo diría? Tú y yo enamorados Hacerte mía mientras la luna nos mira Me cautiva Su sencillez Lo más que me motiva Cruzaría mil obstáculos Por tal que sea mía Vámonos de aquí Te voy a enseñar Los lugares especiales Donde te enseñaré Toda la belleza natural Y paisajes los cuales Nadie te va a enseñar Conmigo sentirás Un amor de verdad Tú y yo Viajando Por el mundo Solitos ¿Qué crees? ¿Me entiendes? Traigo algo que te va a gustar Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor Pasión ¿Qué crees? Dime si te busco mi amor Hoy no tengo miedo al destino Ya no seremos clandestinos Amor Pasión ¿Qué crees? Esto es muy sencillo No hay rojo No hay rojo Andamos con el Dene Oye Molina Oye él lo sabe Matando la liga Ellos saben que somos los duros Oye Wallet J Max De Beatmaker De Beatmaker Ya tú lo conoces Cerezo Stream Music La compañía Arranjando la carretera Ellos saben que nosotros estamos impoderados Tú sabes J P Mami Cuando nos vamos Mami 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 Mami